8 de la mañana Mi cabeza da vueltas en espiral Gira a trabajar, vaya calamidad En el despejo nadie puede ver donde llevo las ojeras Harta de tanto baile, tengo muchos calambres en las piernas El elevador viene tan lleno que No entra un alfiler, pero me llaman ven, ven, ven Ay, 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 qué calor Hay peligro en el elevador Ay, 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 qué calor Hay peligro en el elevador Vigésimo tercero y las miradas me cortan el aliento Manos por todas partes y sonrisas galantes, tengo miedo ¿Quién me manda a mí venir vestida así? Y después bajar con un equipo audaz de basquetbol Ay, 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 qué calor Hay peligro en el elevador Ay, 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 qué calor Hay peligro en el elevador Ay, 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 qué calor Hay peligro en el elevador Ay, 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 qué calor Hay peligro en el elevador Woo! Woo!